La fusión de los almas se hace por medio del amor. Que el fuego del amor consuma en mi alma todas las imperfecciones para que así pueda formarse en ella la imagen de su Cristo. Es preciso pues que la miseria, la criatura, sea consumida para que sólo quede Dios. Santa Teresa de los Andes